Calidad, precio A lo mejor el Supongo Un segundito El 5600, en efecto Y la gráfica de la RX es 6600 Luego son 32 GB de RAM Hoy un poco, porque ayer me acosté hiper pronto Pero Llevo todo el día con una Como cuando Te vas a dormir, pero no ¿Sabes? ¿Tienes canal de YouTube? Sí Es donde se resube básicamente Todo esto, de hecho Si pones exclamación Y Te tiene que salir ¿Cómo se llama? Te repito Si pones exclamación Y Te sale De todos modos Me llamo exactamente igual Que en todos los sitios Es la cueva del lobo Es la cueva del lobo Acabas que explicarlo Pero Mucha más gente Esto es como cuando Te preguntas ¿Y el champú por qué Tiene instrucciones? ¿Te puedes hacer la idea de ¿Por qué tiene instrucciones? ¿Qué? 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 Espérate ¿Actualiza el comando o no? Sí, sí lo hice Te mataré lentamente No, 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 no No, no, no En YouTube se va Como que no se me escucha No le puedo subir al micrófono Por el simple hecho De que como le suba el micrófono Luego se va a quedar ya así Mira, voy a hacer una cosa No, eh Llevo unos días Que estoy cansado De este horario, tío Yo ya no sé Qué horario hacer Yo ya no sé Qué cojones hacer En general, tío Este es mi límite De poder hablar De alto Ahora mismo Depende Depende Suéltalo Y te lo digo Y te lo digo ¿Qué? 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 No, 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 no. La parte de que hago esto por gusto, quien quiera ver a un tonto pollo pasarlo mal tiene un montón de canales para eso, ¿vale? Yo juego lo que quiero porque quiero. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Aplausos! ¡ uploadsos! Tío, ¿alguna vez te han dicho tus padres lo pesado que eres? Pues sabes que te digo, si, te voy a banear porque esta hasta la polla tío, osea que cojones, mira que yo no baneo a nadie, pero es que hay que ser pesado Es que, hay que ser pesado, hostia puta tío, venga, hasta luego Hala, toma por culo Que pesadilla de chaval tío Que pesadilla de chaval Venga 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 Y Venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.